Grabois, para mí sí saca más del 5%, puede ser una catástrofe adentro de Unión por la Patria. Yo quería traer una buena noticia, que nunca tenemos buenas noticias, es que no va a nocaro losada. La noticia progre de la semana. Sí, no hay ningún candidato que no nos vaya a caer a palos. Mirá, se está confundiendo la provincia con la capital. 100% porteña. Lo peor es que yo toda la vida diciendo que no era porteña y después salís de provincia de Buenos Aires y te das cuenta que sí. Si sos el conurbano también sos porteña. Lo que gana ahí es la bolsa de comercio de Rosario y todo el negocio de las cerealeras, como gana en Córdoba desde hace muchos años. Yo quiero algo más equitativo, sociedades más igualitarias. Y para eso los ricos tienen que pagar más. Porque la campaña más es la contraria. Ese es el pequeño detalle que siempre falta en la discusión del desarrollo. Para que los ricos no paguen impuestos. Eso es un delirio. No es sostenible en términos del propio sistema. Yo creo que el sistema se basa en eso. Hola a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo capítulo de Decimos Cosas porque pasan muchas cosas. En la Argentina estuvieron las elecciones de Rosario, de Santa Fe. Pero también hubo elecciones en Rosario. También hubo elecciones en Rosario. Pero yo es como que pienso Rosario, Rosario, Rosario y siento que es un sesgo de porteña. Oye, totalmente. Porque es como, che, hay una provincia atrás, un montón de gente, Rosario no es la capital. No, es la ciudad más grande, tiene el colombiano más grande y también tuvo elecciones en ese intendente. Y tiene el puerto. O sea, en términos económicos es como que uno ve Rosario, Rosario, Rosario. Sí, sí, sí. Y en términos económicos y financieros nosotros acá vemos muchos informes de la bolsa de comercio de Rosario, los granos, el puerto, por ahí sale. El dólar futuro. Totalmente. Estuvieron esas elecciones. Estuvieron esas elecciones. Tenemos, voy a hacer el raconto, aunque Gonza después hace el resumen al principio, ¿no? Pero tenemos esta semana clave de definición en la reprogramación o por lo menos el acuerdo del programa con el fondo de lo que va a ser los próximos seis meses. El próximo mes no sabemos de cuánto va a durar. Tenemos también lo que dijo ayer Cristina sobre el, para mí lo más importante es sobre la evasión fiscal, la diferencia, la desigualdad, cómo impacta en los ingresos fiscales. La formación de activos externos, ¿no? La FAE. Que es la fuga de... Sí, se le dice fuga, pero no sé si es el término correcto. No, no, los economistas de Tito se enojan con estas cosas. Y también hay otra cosa, bueno, vos sabes más sobre el contexto internacional, Estados Unidos, en qué anda el dólar a nivel internacional y si eso nos puede sumar o no, ayudar o no. Todo el mundo baja la inflación menos Argentina. ¿Qué? Pero nosotros venimos bajando desde abril, Gonza. Es cierto, podemos hablar de eso también porque la inflación salió la semana pasada. Claro, la inflación salió la semana pasada, no llegamos en el decimos cosas pasado. Qué fuerte. Fue el viernes, ¿no? Yo sentí que ya habíamos hablado de inflación. Hablamos siempre de inflación porque es el tema. Hablamos siempre de inflación. No, y hay un tema que parece que no está en agenda, pero sí está a full ATR en el lobby del Congreso, que tiene que ver con los intentos de derogar la ley de alquileres. Así que podemos hablar un poco de los problemas de la ley de alquileres, pero también de las presiones de principalmente el sector inmobiliario para levantarlo hacia una ley que sea peor incluso que la situación previa a la ley de alquileres. Así que nada, como si no alcanzara la caída del poder adquisitivo, el aumento de las tarifas y una perspectiva de poca ilusión en las elecciones, parece que además vamos a tener peores condiciones para alquileres. ¿Pero vos no estabas a favor de la suda de tarifas? Yo estoy a favor de la segmentación tarifaria, que es distinto que la suba de tarifas. La suba de tarifas es lo que vivimos en el macrismo, que a todos nos hicieron así, y pagamos más. La segmentación tarifaria trata de diferenciar entre los distintos solares. Pero bueno, no sé, si querés arrancar con FMI o Rosario o Santa Fe, para mí son como los dos temas principales. Por la segmentación de tarifas te fuiste a vivir a Uruguay, Susana. ¿Qué tal? ¿Vieron esto? No lo tuvieron puesto por pudor, me parece. No lo tengo, o sea, lo tenía puesto y me lo saqué porque Gonza me dijo Susana en Olga y yo me dio pudor. Bueno, pero... Ya llegarán momentos donde me lo tenga puesto y no me importe. No, obvio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Con qué arrancamos con Santa Fe? Sí, para mí lo que tiene de bueno Santa Fe o lo que pasó en las elecciones es que... ¿De buena? A ver. Sí, es fuerte porque voy a decir, lo bueno es que perdió a Lozada. No, va. Perdió a Lozada, que para mí es algo muy positivo, porque Cardinal Lozada, no solo en términos de figura personal, era alguien muy polémico que venía de los medios de comunicación, y no con una participación particularmente brillante en los medios de comunicación, sino que venía de explicar como telar de la abundancia, no era un telar de la abundancia. O sea, desde ahí yo dije esta persona, Michael Scott, un poroto, y una figura muy armada en los medios de comunicación y muy armada, como muy, bueno, la cara de algo que no sabéis lo que es, ¿viste? Como, bueno, una persona que viene de los medios y se pone ahí a hacer campaña política. Y con un discurso muy fuerte, de la mano de Patricia Bullrich, ese video cringe que vimos todos de Patricia diciéndole, vos, ¿sabés lo que vas a hacer en Rosario? ¿Sabés lo que vas a hacer en Santa Fe? ¿Sabés lo que vas a hacer en Santa Fe? ¿Sabés lo que vas a hacer en Santa Fe? Te vas a convertir en héroe de Chiquito Romero a Mascherano. No, de Mascherano a Chiquito Romero. Qué cringe los políticos de campaña. La verdad que sí. Además ya pasó hace bastante tiempo, ¿no? Y además se la tocaba mucho, era raro. Y ella estaba muy incómoda y claro, se ve que es más alta que Pato. Entonces era toda una situación muy extraña. Con tendencia a emular cosas de TikTok también, ¿no? Como que está muy pensado en TikTok para tratar de sacarle el capital a la reta, que es el que mejor le va a ir. ¿Le va a ir mejor a la reta que a Pato Burrich en TikTok? Sí, en términos generales. Mirá, yo pensaba que... Porque el TikTok de la reta viene de hace muchos años. Pato Burrich metió un par de virales, como cuando fue a Beratín y le echaron. Y tiene todo un par de virales buenos, pero la reta tiene la constancia en las redes. Claro. Bueno, el punto es que todas las encuestas, y acá me parece importante, más allá de la situación de Santa Fe, de hablar del fail de las encuestas, que no va a ser la primera vez que lo charlemos, que no es la primera vez que sucede y que no pasa solo en Argentina, también hay que decirlo. Pero las encuestas marcaban un empate técnico entre Pujaro, que era el candidato de la reta, y Carolina Lozada, que era el candidato de Pato Burrich. Entonces era la elección donde se medían esas internas dentro de Juntos por el Cambio. Se sabía que iba a ganar alguno de los dos, creo que nadie sabía que iba a ganar por tanto. O sea, ¿cuánto sacó al final los Juntos por el Cambio? 65. Al principio habían cargado... Al principio parecía que llegaba a 70 y algo, pero fue bajando cuando cargaron las mesas. O sea, estaba ese problema, que como vos decías, creo que se condensaba en que se sabía que las dos fórmulas, el conjunto de Juntos por el Cambio, que tiene otro nombre allá, pero para no mezclar, iba a superar en su conjunto el lema Juntos por el Cambio al lema Unión por la Patria, que no son esos, pero bueno, en términos generales, pero que por ahí el candidato individual iba a estar más parejo, o tenía alguna chance el peronismo para remontar y llegar mejor a las generales. Pero lo que pasó fue que incluso los candidatos individuales, por ejemplo, Lozada sacó el 22%. Sí. Y Lewandowski cuando sacó 17%. 17, más o menos. O sea, que en realidad no le fue tan mal a Lewandowski, pero... Le fue muy bien arrestado. Le fue muy bien a Pujaro. Claro. Que Pujaro, Lozada, lo que decía es que Pujaro tenía conexiones directas con el narcotráfico, que había ascendido a policías ligados con el narcotráfico. Bueno, denuncias muy serias para hacer en Rosario, en Santa Fe, y para hacerle a alguien que es parte de tu mismo espacio político. Ya a la tarde del domingo, lo que decía Pato Burrich, lo que decía Lozada, era como, bueno, nosotros felices de que gane Juntos por el Cambio. No importa, no se llama así, pero da igual. Bueno, como ya aceptando la derrota dentro de la interna. Pero bueno, creo que nadie sabía que iba a ganar por tanto, lo que muestra. Que las encuestas no están midiendo bien las... No va a ser un problema de Luciano Coan, entonces. No era. Hay que repatearlo. Me encanta que sirva para pegarle a Luciano Coan. Seguramente nadie sabe de quién estamos hablando. No, nadie sabe porque es muy marginal. Y tampoco viene el caso, claro. No hace falta. Paréntesis. Es una persona que vendió una encuesta antes de las elecciones de 2019, garantizando o vendiendo, no garantizando porque las encuestas nunca garantizan nada, pero sí vendiendo que iba a ganar Macri en Las Pazos. Macri se da contra la pared en Las Pazos. Un montón de gente pierde mucha plata en esas corridas que empezaron la siguiente semana. Y él lo que hizo fue abrirse una consultora con un nuevo nombre. Y sigue trabajando. Y sigue trabajando. Pero no es una persona normal. Nadie paga costos en las consultorías. Es un economista, no es una persona normal. Además, Toto Caputo, que estaba, era, no, no en ese momento. Va a ser un mate, verdad, lo anti-podcast. Caputo, que fue jefe del Banco Central y ministro de Finanzas, secretario de Finanzas con el macrismo. Sí. El lunes hace un tuit parecido a lo que decía Cández recién. Los consultores hacen encuestas y le venden cosas a la gente, a los inversores, sobre todo, que es a lo que ellos se dedican. Y nunca pagan el costo político, el costo reputacional, como diría un economista, de, por ejemplo, que nadie les compre más las encuestas. Sino que siguen laburando y, es más, cada vez les pagan más encuestas porque, bueno, los insumos que tienen los políticos. Es que los encuestadores son siempre los mismos y siempre se equivocan. Obviamente que hay margen de error. Hoy, David Oski, ponele, que había hablado con gente de consultoras, decía, bueno, hay mucha gente que no contesta en las encuestas. Entonces, el que está enojado no contesta, pero que está enojado no quiere decir que no vaya a votar. Que también fue un fenómeno que se vio, que se viene, se ven todas las elecciones provinciales. Pero en Rosario, creo que bajó más de seis puntos la participación en las PASO. Y también hubo mucho voto en blanco y voto nulo. Bueno, entonces, el que está enojado no lo podés medir bien en la encuesta. Y que, evidentemente, hay un voto más secreto por ahí. O sea, como hay una minoría intensa, más clara en el caso de Patricia Burris, de Karol Osada, de Milley, como de candidatos, candidatas que son más halcones. Y por ahí un voto más silencioso en estos personajes, candidatos, perdón, más del centro. Como más Larreta, más Puyaro, más ese tipo de gente. Lo que pasa del otro lado también, el que es cristinista va a decir, yo voto a Cristina. Yo pongo ego. O sea, hace unos meses, digo. Y ahora con Massa decía, Massa le eligió a Cristina, yo voy a votar a Massa, punto. Eso hay que discutir después si eso se traduce o no. Pero, o sea, no solo vale para la derecha, digo. No, sino que también vale para estos sectores. Yo no quería hablar bien de Caputo, porque Caputo también vendía, vende, es también consultor. Del Messi y de la fianza. O sea, él está hablando de sí mismo también, porque bueno, ellos también chocaron varias veces la economía en poco tiempo. Y ahora son los que se perfilan para ser nuevamente ministros. Pero ahí, en términos, creo que los números eran que la participación en Santa Fe había caído 5 puntos desde el 2019 hasta ahora. Era muy similar al 2021, con donde en 2021, como por ahí charlábamos acá, uno podía explicar que la participación había caído a la elección porque veníamos de pandemia. Por ahí había miedo de contagio, etc. Pero bueno, se mantuvo en ese lugar. El voto en blanco llevó al 7% en Santa Fe, en la provincia. Y el nulo, la denulación del voto, eran casi 5. Estaba por arriba de 4. Entonces son todos factores que se van sumando, que reflejan toda esta falta de participación y desencanto, que es lo que decía Cantor recién con las encuestas. Creo que el promedio es que de las encuestas telefónicas solo responden uno de cada 10. No, y además encuestas telefónicas, ¿no? También, medio vintage el método. O sea, como hay algo de las encuestas que me parece que está pasando a nivel internacional, que es como, bueno, ¿cómo se hace una buena encuesta que releve la información de distintos grupos etarios? O sea, como que tiene que ser un mix de encuestas, que las mejores encuestas no son las que se publican, no son las que conocemos, son las que se hacen por encargo, que normalmente lo pagan directamente los partidos políticos. Entonces las encuestas esas que salen, a que circulan, que no sé, la que salió cuando Massa fue candidato, que de repente Massa era el ganador de la elección, bueno, era un muestreo de 1.500 casos virtuales, como, hay que chequear la metodología de las encuestas, y hay que desconfiar mucho, pero en un punto, no sé, a mí lo que me pasó con Rosario, no sé qué te pasó a vos, pero yo decía, bueno, empate técnico, Lozada-Pujaro, yo creía, bueno, si todo se tira como más para el lado de Halcón, entonces gana Lozada, y de repente el escenario fue completamente distinto, ganó Pujaro y ganó por bastantes, muy lejos de un empate técnico. Entonces, evidentemente, la gente sigue esta teoría de que en el voto, más allá de después lo que se ve en las redes, en los medios de comunicación y tal, en el voto se tira más al centro. Es la teoría de la reta. ¿Cómo? Es la teoría de la reta, la mayoría silenciosa es que... Más que la teoría, es el sueño de la reta, porque eso involucraría que él gane las PASO, o sea, que él le gane a Pato Burrich en la interna, y sería medio que pierda a Macri en esa interna, sería fuerte. Claro, eso es lo que apunta a llevar como... Imaginás que Dani ilustó en la ciudad, la reta en nación, Macri se va a vivir a otro lado. Y sí, ya está medio siempre fuera del país. Claro, hay que ver qué pasa con las elecciones en boca para Macri, que quiere ser candidato, no presidente, pero por ahí. Y hay que ver, sí, cómo quedan las internas. Sobre todo porque si gana Pujaro es radical. Sí, igual los de los A también eran radicales. Sí, y ella creo que también. Pero bueno, estaba más cerca del PRO. Lustó, Lustó también es radical. Sí. Y si, por ejemplo... Se cumplieron 15 años de la 125. Si pierden ahora la... Si pierde Macri, más Jorge el primo, la elección con Lustó, el PRO se queda sin gobernaciones fuertes. Bueno, igual la reta es del PRO. Claro, pero no tiene gobernaciones. O sea, puede ser presidente sin gobernaciones propias, sino el radicalismo, de aliados. ¿Pero para las provincias no van a nadie el PRO? En las de la zona núcleo, no. Pueden llegar a ganar Chubut, que es mi provincia, aunque yo no voto allá, que es la semana que viene, este domingo no van a la otra. No, van todos con candidato único, que es básicamente juntos por el cambio contra Unión por la Patria con otros nombres provinciales, pero en donde el candidato a gobernador es del PRO. Ok. Y está con los dos. Logró unificar a todos para que no hayan internos. ¡Qué campo! Y en la ciudad de Comoro también están como que hicieron ahí una alianza, pero es del PRO. Hay que ver qué pasa en Córdoba. Claro. Córdoba es importante. En la ciudad, que es ahora este domingo. Sí, que está juez. Pero juez fue candidato a gobernador. ¿Y quién está? Otra vez, mirá, se está confundiendo la provincia con la capital. 100% porteña. No esperé que yo toda la vida diciendo que no era porteña y después salí de provincia de gobernador y te das cuenta que sí. Si sos del conurbano también sos porteña. La elección de gobernador ya pasó y juez la perdió. Bueno, pero hay un candidato de juez a nivel ciudad. O sea, hay una interna. Bueno. No, ahí el candidato es de Loredo. Ahí va. De Loredo es de evolución. Es de Radical. Es de... Es de Radical. Aunque tiene posiciones, me digas, halcones. Es de contra, halcones. Bueno, pero está con... El Congreso siempre fue como súper halcon. Pero está con Giacobitti. Él es diputado y tiene un bloque separado de... Es el que rompió el bloque del radicalismo. Ok. Y tienen un bloque que comanda el monje Giacobitti por fuera. Giacobitti. Porque es como el que salen venos en los medios, pero está ahí y es el que armó ese espacio. Y si llega a ganar, por ejemplo, la intendencia de Loredo, tampoco es del PRO. Claro. Sino que es de la parte de la UCR. Que es el sueño de los radicales, de Morales. El sueño de Malamud. ¿No? Que... Hoy estamos en una de pegarle a la gente así, tóxico. No, pero al contrario. Pegarle, no. O sea, el domingo estuvo Malamud del Futuro con el programa de Sued. Que está bueno. Y tuvieron una entrevista. Me encantan las entrevistas del domingo. Claro. Y nada, él decía, mirá, se puede revitalizar el radicalismo a partir de todas estas victorias que pueden... Eventuales, ¿no? Porque hay que ver qué pasa el domingo. Que ahí se juega el radicalismo contra los que son los... El candidato de Yashorá que ganó la gobernación, que es el candidato de Schiaretti. Que es candidato a presidente todavía, supuestamente. Aunque nadie sabe muy bien en qué anda. No, pero es candidato a presidente. Sí, sí, sí. No veo. El voto publicitario. Bueno, no sé. A mí lo que me parece llamativo de esto de Rosario, a mí lo que se viene charlando, es como esta tirada más al centro en las elecciones, que me parece interesante en un escenario donde hace una semana estaba... Todas las encuestas dicen, gana Pato Burrich la interna a nivel nacional, ¿no? Entonces, no es el mismo escenario post-paso si gana Pato Burrich que si gana la reta. Y no es el mismo escenario, no solo a nivel mercado, si se quiere, o a nivel... Estabilidad. Estabilidad y también... No sé. O sea, yo obviamente no estoy cercana a Horacio Rodríguez la reta, ¿no? O sea, no tengo nada que ver con él. Tiene una lista donde está Spert, Jotón. Me desagrada profundamente. Pero te pone contenta que le gane la interna a Burrich. O sea, yo... Pero pone un tema de derechos humanos. De que la otra tiene unas ganas de caernos a palos. Y creo que le salís a la reta. Sí, Morales. Ya sé. Nos va a caer a palos. No hay ningún candidato que no nos vaya a caer a palos. Pero... Pero bueno, sí. Yo quiero que pierda a Burrich. Y quiero que le vaya muy madera a mi ley. Aunque en el masismo lo que más quieren es que gane Burrich. Porque obviamente que de cara a octubre es mucho más fácil marcar las diferencias entre Burrich y Sergio Tomás. Que entre Horacio y Sergio. Que es como... Están muy cerca, chicos. O sea, no solo porque son amigos. Porque eso no me parece lo relevante. Sino que están muy cerca en posición ideológica. O sea, son muy difíciles de diferenciarse uno del otro. Más allá de que la diferenciación viene por estructura y por partido. Pero yo, como activista de derechos humanos, lo que quiero es que pierda a Burrich. Que le vaya mal a mi ley. O sea, que a todos los candidatos que son los más reactivos. Y los que están haciendo campaña con el conflicto. Y con que esto es una guerra civil. Pierdan. Y le vaya mal. Ya. Lo antes posible. O sea, como... No quiero tener ese temor. De que realmente Pato Burrich pueda ser la próxima presidenta. Me da pánico. Pánico me da. Hay que hacer campaña entonces para que la reta lo eche a Morales de vice. ¿No? Así. Pierden todo. Si tienen que perder todo. Terrible que Morales sea el vice de la reta. Terrible. Porque sigue el conflicto en Jujuy. O sea, no es algo que se haya resuelto. Pero bueno, es una decisión política. Como un statement político. ¿Qué cosa? Y poner los Morales de vice como diciendo. Bueno, acá está la parte de Alcona. La parte de Alcon de mi fórmula de Morales. Que en los hechos está demostrando que va a ser lo que Burrich dice que va a ser. Pero que no hizo cuando era ministra de Macri, por ejemplo. No, es que está todo muy trastocado. Eso es cierto. Entonces, claro. ¿Cuál es el centro? ¿No? Porque vos decís. Bueno, se fue hacia el centro con Puyaro. Bueno, Puyaro es. Claro. Mete mano dura en los barrios. Que hay que meter. O sea, por ejemplo. Eso lo habíamos charlado antes. Era el ministro de seguridad. Claro. Son todos. Bueno, a nivel nacional pasa algo similar. Es como que están todos. Incluso antes cuando estaba Scioli metido en la discusión de las candidaturas. Es como la reta. Bullrich. Scioli en su momento. Menos Guado de Pedro en su momento. Estaban todos de acuerdo con meter a la gendarmería y al ejército en la seguridad interna. Empezando por Rosario. Que es donde está el foco del narco en este país. Y a eso hasta lo avaló el propio gobierno nacional. Que fue Aníbal Fernández, etc. Y ahora Massa es uno de los pioneros en Argentina de usar al ejército en la lucha contra las drogas. A la ODEA en Estados Unidos y en México. En la seguridad interna. ¿En Tigueras? Y porque él hizo toda la formación. O sea, esa fue su campaña en 2013. Bueno, fue su campaña, pero no es que hizo eso en gestión. Y no, porque nunca fue presidente. Bueno, no es lo mismo haberlo hecho. Él se fue a capacitar a Estados Unidos a hacer la guerra contra los narcos. Es amigo de Giuliani. Ya sabemos que es amigo de todos los malos. No, claro, pero digo, se formó en ese sentido. Ahora no lo dice. Capaz que dejó de ser parte de su política. Pero bueno, a lo que voy es que más allá de Massa, decir que como se repite todo el tiempo y como lo naturalizamos, es que triunfó el centro cuando lo que ganó fue este radicalismo más halconizado. Que también Malamud decía así, sus posiciones son todas de derecha. Y eso no es radicalismo originalmente. No, los radicales eran socialdemócratas. Como la que dice ella, más socialdemócratas. Porque Alberto les corrió el espacio también. O sea, como Alberto era muy radical, los corrió más a la derecha. Pero los radicales, chicos, los radicales eran otra cosa. Radicales eran los de antes. Claro. Entonces, bueno, hay varios radicalismos. Pero este radicalismo, el de Giacobiti, el de evolución, no es muy progresista. No. Entonces, o sea, es como que toda la agenda, digo, no es por polemizar entre nosotros de a qué uno le dice centro o no, sino que es la agenda nacional que te impulsa a decir, bueno, como también pasa hacia adentro del peronismo. Bueno, lo pusimos a Massa porque Cristina dice que el contexto da para gente más de centro. Bueno, para mí Massa es de derecha. Pero bueno, a eso nos empuja la discusión tal cual la tenemos hoy en Argentina y en el mundo también. Sí, obvio. Yo creo que, o sea, mal que mal, con los datos en este tiempo que nos vamos acercando a las PASO, donde hay elecciones importantes en todos los fines de semana hasta las PASO. Ya quedan las últimas. Ya quedan las últimas. Y capaz que la más importante es la de España. No por menospreciar a la ciudad de Córdoba, ni a Chubut, que vio después. Pero este domingo hay elecciones en España y que ahí se va a ver si gana la derecha en alianza con la ultraderecha. Ay, me deprime todo. Bueno, el punto de las elecciones que yo quería traer una buena noticia, que nunca tenemos buenas noticias, es que no van a ocarar los sábados. Es mejor que, o sea, es buena una noticia donde saca el 66% junto por el cambio. Y no, la verdad que no. Yo pensé que ibas a traer la buena noticia de los progres. Te quedó fuera de radar la... ¿Qué? Y la noticia progre de que el candidato, supuestamente de Grabois, le ganó el interno en la ciudad de Rosario. Ah, Juan Monteverde. Me cae re bien. Esa es la noticia progre de la semana. Sí, esa es la noticia progre porque es verdad, le ganó. Que además es un pibe de Ciudad Futura, que Ciudad Futura es un proyecto como muy progre de la ciudad de Rosario. Rosario, eso a mí me sorprendió cuando vi el porcentaje que tienen juntos con el cambio. Rosario tiene una gran trayectoria en política pública progresista, o sea, en políticas públicas. Fue la primera y única en hacer un presupuesto con perspectiva de género. En tener una casa trans en, no sé, la farmacéutica pública que hacía misoprostol. Le tenés como todas cosas de vanguardia que en capital, tipo, parecíamos el terreno de Jotón al lado de Rosario. Rosario, vanguardia. Y de repente parece Córdoba. O sea, ¿cómo vas a sacar el 66% junto con el cambio? Chicos, ¿qué les pasa? O sea, ¿cómo se pudo haber girado tanto a la derecha todo? Está bien, el Partido Socialista estaba dentro de esa alianza que por algo no se llama Juntos por el Cambio. Así que también, bueno, nada, quedaba en una mea culpa ahí. Pero raro, raro cómo todo se giró tan al... No solo en términos de propuestas, sino en términos de voto. Y es que el problema, creo yo, es que, por casos, que le vaya bien a Ciudad Futura, que es progresista, izquierda. O sea, incluso metió, no sé, este año, pero yo me acuerdo de otros años, que habían partidos de izquierda que se habían plegado a ese agrupamiento. Y hay gente muy progre que tiene muchas políticas en ese sentido. Pero más que el voto es que la oferta de los candidatos siempre, cada vez, se gira más a la derecha. Por ejemplo, el Partido Socialista gobernó como 12 años y ahora está dentro de Juntos por el Cambio con posiciones de derecha. Sí, tiene un recambio generacional. No, no sé si ellos tienen posiciones de derecha. Bueno, no sé si apoyás a Lozada. No, apoyás no. Bueno, está bien, pero es que gana compañía. Es como grabó y sabrá diciendo, bueno, si Maza gana, no tengo compañía. ¿Qué crees que...? Es heavy, heavy, heavy. Pero digo, para mí, lo que gana ahí es la bolsa de comercio de Rosario y todo el negocio de las cerealeras, como gana en Córdoba desde hace muchos años. ¿Quién gobierna? Es Chiaretti, ¿no? Gobiernan las cerealeras y los tipos que tienen mucha cantidad de tierra. No, y pierden en las posturas. Mónica Fein sacó lo mismo que el voto en blanco. O sea, como yo soy una mina que tiene muchísima trayectoria, que ha sido quien llevó adelante, quien gestionó políticas recontra progresistas en Rosario. Creo que fue dos veces intendenta. No sé si cada vez fue una, pero creo que dos. Y le fue re mal. O sea, le fue como la misma cantidad de votos de gente que no quiere elegir ninguna opción. Entonces, creo que los que pierden en esos armados son justamente los partidos más progresistas. O sea, en el armado, saliendo de Rosario, ¿no? Y la experiencia del Partido Socialista. Yendo a Grabois dentro de Unión por la Patria. Y el que va a perder ahí es Grabois. Porque vos tenés un montón de militantes que además les dicen, candidato de unidad, Sergio Massa, Sergio Massa, Sergio Massa, que van a votar directamente a Sergio Massa. Y los otros, ¿cuál es la propuesta? Bueno, votar a Grabois ahora en Las PASO y después en octubre hay que votar a Massa. No sé, ¿viste? Como que no queda claro cuál es la propuesta de votar a Grabois. Más allá de un voto que siento que es hasta un voto medio culpa. De bueno, no quiero votar a Sergio, pero entonces yo voté en Las PASO a Grabois. Es raro. Es raro y estoy raro en términos de propuesta. O sea, sí creo que Grabois tiene un movimiento muy de base que tiene que ver con su trayectoria de organizaciones sociales, movimientos sociales y tal, y economía popular. Que bueno, que no va a dejar de existir por estar dentro de Unión por la Patria y que no va a dejar de existir como movimiento de personas organizadas. Pero no, no, a mí no me agrada. No te simpatizas. No, para nada. Para mí, o sea... Tampoco me simpatizaban Suspots con La Cruz Atrás, claramente. Iluminadas, como para verla. No, no me simpatizaba. Yo no lo votaría a Grabois, quiero decir eso primero. Nadie pensaba que iba a votar a Grabois. Claro, porque voy a decir que para mí, o sea, lo de Grabois, para mí sí saca más del 5%. Puedo hacer una catástrofe adentro de Juntos por Camino, adentro de Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque hacia adentro de lo que son las, la propia alianza de la dinámica de poder de las distintas organizaciones, para mí sí Grabois hace, estoy con esta palabra, pido disculpas por lo yankee, pero un statement político de sacar más de 5 puntos, por ejemplo. Sacar 10 sería un montón, es muy difícil que pase. Pero 5 puntos y más a cuánto? Y más a 20. Ok. Si pasa eso, desplaza todo un sector del peronismo que agachó la cabeza y tuvo que ir con masa porque le dijo máximo que vaya, estoy hablando de la cámpora particularmente, que tiene sus propios problemas internos, en donde si Grabois aparece con 5, 6, 7 puntos y dicen, vieron que si uno presentaba una alternativa, había otra alternativa, se puede ir construyendo otra alternativa, ¿qué va a hacer la gente que apoya a Cristina y que está decepcionado porque primero el Vigio Alberto iba a la masa? Bueno, hay un faro para hacer centroizquierdismo adentro del peronismo, que la cámpora no me lo ofrece porque no discute el programa, no discute una alternativa, le soltó la mano a Guado para que vaya a masa, digo, en crudo. No, Guado va a hacer la campaña. No parece que ese sea el caso. Entonces, eso es lo que masa le vendió a la cámpora también, qué sé yo. Pero digo, en términos de la militancia, si agarran y aparece una alternativa que sea más o menos viable, que saquen esta cantidad de votos, puede generar que se desplace todas estas, digo, en la militancia cotidiana, de que haya una alternativa por izquierda a lo que vaya a ser la candidatura de masa y que hay que ver después, si eso pasa, si esos votos van a masa. Bueno, pero esa es la propuesta de Grabois. Sí, Grabois ya dijo que va a apoyar lo que resulta que... Eso dice Grabois, hay que ver si sus votantes le apoyan a masa. Claro. Pero, o sea, es lo que hice, o sea, para eso se le habilitaron a la linterna de ellos, ¿no? Para que esos votos no se fuden a la izquierda. No, no se fuden y también porque, o sea, desde ellos, yo creo que la posición que es genuina es, bueno, vamos a demostrar que somos un número de personas importante que quiere otra cosa en Unión por la Patria, que quiere no a Sergio Tomás, sino que quiere una postura más humanista, creo que esa es la propuesta de Grabois, ¿cómo es el desarrollo humano? Sí, tierra, trabajo... Ahora, ¿Cristina y Máximo quieren eso? Yo creo que no. Bueno, pero Grabois no es... Lo invisibilizan. Lo invisibilizan, recontra, pero digo, de parte de ellos lo que quieren es demostrar justamente eso, que son un montón y que pueden torcer en términos de poder político, decirle, bueno, mira, vos ganaste la linterna, perfecto, pero es, no sé, yo saqué cinco puntos, o sea, ojo cómo vas a gobernar, tené en cuenta mis intereses, porque justamente vos ganaste una linterna, pero una vez que alguien gana una linterna, que eso es lo difícil de Bullrich y Larreta, el otro tiene que absorber en base a lo que se... al respeto de esa minoría. No, no, estoy de acuerdo. Yo lo digo viendo esto, el escenario, desde dos puntos de vista distintos, ¿no? Este es el punto de vista de Grabois y de su armado, sus militantes, de sus dirigentes, y de la gente que eventualmente lo vaya a votar creo que piensa en ese sentido, pero visto del otro lado, o sea, creo que así se entiende que Cristina lo ninguné todo el tiempo a Grabois y que diga que mi candidato es masa, porque al mismo tiempo, y para Máximo Kirchner también, y para la CAM, por ahí eso, está el problema de que está bien contener votos por izquierda, usarlo a Grabois en ese sentido, por eso le habilitaron a la lista de Linoa Scioli, pero tampoco eso se les puede ir de las manos porque están vendiendo lo mismo que ven de la CAM en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y tienen ahí también muchos dirigentes descontectos por cómo se cerró esa lista, qué sé yo, no sé, el Cuervo Larroque, lo dejaron afuera de todo. Bueno, que hay una pelea también, Máximo Cuervo. Claro, Máximo está peleado con todos, entonces creo que ahí hay un problema también, que bueno, se verá después de las PASO, ¿no? Pero que puede ser un problema importante para su armado interno, para los propios votantes, y eventualmente también para la fortaleza de debilidad de masa de cara a las elecciones de octubre. Total. Creo que es más complejo de lo que parece, ¿no? Es recontra complejo porque nada es, tipo, la cámpora no es solo la cámpora, porque no responde solo a Máximo, sino que hay una parte de la cámpora de Máximo, una parte de la cámpora de Larroque. Para mí, por eso, Pagni lo invita ayer a Grabois. Qué loco eso. Lo están jugando. No llegué a ver la entrevista todavía. Si uno se fija quién levanta a Grabois y quién lo baja a Grabois, Pagni tratando, no tratando, pero porque lo fue a discutir, no es que le hizo la entrevista a Glissabur, Richard Larreta, que estaba todavía, sino que le fue a discutir y Grabois estuvo bien, pero creo que hay gente que la está viendo y que cree que de esa forma puede desprestigiar o deslegitimar un poco la candidatura de masa, hacia las generales. Recontra, recontra. Y también un Sergio en campaña con Cristina muy al lado, que yo creo que ahí Cristina le quiere más. O sea, no solo marcar, che, este es mi candidato, o sea, la foto de tapa de todos los diarios era la foto con Sergio piloteando y Cristina al lado. El mejor piloto de Tormenta, se habían dicho en su momento. No de él, sino de Caputo. Había malas lenguas que decían, justo lo ponen en un simulador a masa, como diciendo, bueno, el gran simulador. Pero más allá de eso, un Sergio, digo, pensemos, esta actividad de campaña con Aerolíneas Argentinas, la actividad anterior con el avión de los vuelos de la muerte, o sea, una agenda de derechos humanos, como unas actividades de campaña muy relacionadas al kirchnerismo de Cristina, o sea, de derechos humanos, de empresas públicas, del cuore, del corazón de la década ganada. No, pero sí me gustó muchas cosas que dijo Cristina. No, Sergio me pareció que no dijo nada importante, pero bueno, él se dedica a eso. Es excelente no diciendo nada. No, sí dijo, para mí lo que más dijo fue cuando bardió al economista de la oposición, de que habían ido al fondo a decirle que... Pero eso fue la semana pasada. No, en este acto no dijo nada, pero se tuvo que fumar a Cristina diciéndole, por un lado, la responsabilidad del fondo, que me encantó de decirle como, che, ustedes también tienen que tener continuidad. No puede ser que tenían a Lagarde, que le dio este préstamo a Macri, con la gestión de Trump, y ahora vienen los demócratas, y ahora quieren hacer todo con las reglas de fuego que corresponden a los estatutos del FMI. Chicos, ustedes también tienen que tener continuidad. Y yo me imaginaba a Sergio ahí al lado como diciendo, hace tres meses estoy negociando, no me caes, no me caes. Pero bueno, eso por un lado, y la otra agenda que sí me parece muy importante, y que no está presente en la campaña electoral, pero sí son discusiones que se están dando en la región y en el mundo, que tiene que ver con la discusión fiscal. Tiene que ver con la cantidad de activos que tienen argentinos en el exterior, que es el doble de la deuda externa del país. Entonces, hay una discusión todo el tiempo en Argentina con que faltan dólares, faltan dólares, faltan dólares. Y en realidad, Argentina es un enorme productor de dólares, enorme productor de dólares. El tema es que los dólares no se quedan acá, sino que los dólares se van al exterior. Y no es que los saca, no sé, no los sacamos nosotros yendo de vacaciones a Brasil. En un porcentaje chico sí, pero el porcentaje grande está en empresas que se llevan la vista afuera, que dicen que acá tienen pérdida, y que en Uruguay tienen ganancia, y en personas muy ricas que llevan su dinero fuera de las costas argentinas. Me pongo mal. Vuelve muy mal el tema. Vuelve muy mal. Sí, o sea, ese es uno de los grandes problemas. El problema es cómo uno trata de revertirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, Milley propone la dolarización y Bullrich el bimonetarismo y Melconian el bimonetarismo porque dicen, bueno, si abrimos legalmente para que puedan circular los dólares en Argentina y sinceramos el tipo de cambio, si se evalúa y se va a la mierda, esos dólares van a empezar a venir porque van a haber una oportunidad de inversión, de compra, de lo que sea. Que son cosas que se trataron de hacer varias veces, ¿no? Con los blanqueos. Ese es macrismo, ya. O sea, el blanqueo igual entró mucha guita. No entró, ese es el problema. Bueno, pero se formalizó. Vuelve dejaste que lo blanqueen para que no lo traigan. Se formalizó mucha guita y esa guita se paga por bienes personales. Así que yo, a favor. Sí, pero quedó afuera. Qué sé yo. Sí, puede ser. O sea, para mí, está bien. Hay guita que se paga por bienes personales. El tema es que la alícuota de bienes personales es una poronga. Eso es otra discusión. Claro, y Macri al mismo tiempo que, o sea, lanzó el blanqueo después de eliminar casi bienes personales. Sí, pero después eso se volvió. Sí, sí, sí. Y ya tenías la base hecha. Entonces, el problema, o sea, para mí, y esta es una decisión, una postura que por ahí me hermana un poco con los halcones, es que, no, para mí esos dólares hay que darlos por perdido porque ya está. No. Es imposible que esos dólares vengan a Argentina y eso te lleva a estas posturas de liberar el cepo cambiario. Pero acá voy a tirar otra postura que acá yo estoy muy a favor de los compañeros chinos. No hay desarrollo sin cepo al dólar. No va a haber unificación cambiaria posible para un gobierno realmente progresista o izquierdo. ¿Por qué con los chinos? Y porque China tiene un cepo cambiario más grande que el nuestro. Ah. Ese es el pequeño detalle que siempre falta en la discusión del desarrollo. Hay controles de cambios que no hay hasta dos monedas, una para el comercio internacional y otra local. Entonces, creo que esa postura de no, hay que traer los dólares de afuera que se fugaron, bueno, ¿a quién se los vas a pedir? ¿A JP Morgan? ¿Quién te va a... ¿Cómo se van a... Si no los seducís, o sea, seducir los dólares para que entren en la posición de la derecha, liberar el tipo de cambio y subir impuestos, o sea, subir impuestos en términos de subir las barreras, en realidad es bajar impuestos, para que puedan entrar esos dólares y que se pueda invertir en la economía argentina. O sea, seducirlos, un gobierno peronista con masa es probable que lo pueda hacer. Pero eso va en contra de toda esta historia de la década ganada del quillerismo. Si ahora uno quiere castigarlos, cobrándole más impuestos, bueno, estamos en el siglo XXI de las guardias fiscales, esos dólares se van a ir a las Islas Caimán, como está pasando, o a Uruguay. Yo igual tengo una postura muy fiscalista en general. De hecho, voy a aprovechar este momento de podcast para decir que la semana que viene no vamos a tener el capítulo porque 11 se va a Comodoro a votar. No, a votar no. Yo tengo domicilio porque soy porteño. No, no, se va de vacaciones. Además vuelvo a puesto el sábado. Bueno, yo me voy a una cumbre fiscal en Cartagena. Fíjense quién hace girar la plata en el mercado interno y quién no. Bueno, chicos, yo me voy a discutir sobre justamente la fiscalidad en Latinoamérica y parte de esas discusiones tienen que ver justamente con que el problema de Argentina de formación de activos externos no es solo de Argentina, sino que es un problema en la región. Es un problema de que las elites latinoamericanas son muy hábiles no solo en concentrar muchos ingresos, sino en cómo hacer que esos ingresos estén por fuera de las cuentas públicas y que eso es un problema para los países que después tienen sistemáticamente déficit fiscal porque vos tenés menos ingresos fiscales y porque al final los ingresos fiscales que tenés son los que pagamos todos y todas con el IVA. Todos y todas acá en Palermo, todos y todas en Lugano, todos y todas en Latiaca. Entonces, hay una cuestión de desigualdad estructural en base a esas estructuras impositivas que hace que sea muy difícil pensar en desarrollos más inclusivos. Entonces, experiencias como la del blanqueo de capitales, la formalización de capitales que tuvo Macri, que justamente como era Macri que había bajado la alícuota de bienes personales, fue como un voto de confianza de esos elites que dijeron, bueno, te digo cuánta plata tengo, que obviamente no formalizaron todo, formalizaron una parte. Bueno, después te sirvió para tener esa base de bienes personales, de impuestos a las grandes fortunas. Digo, hay una parte que no está registrada y hay una parte que está registrada. Sobre la parte que está registrada se tiene que cobrar los impuestos. Pero también hay que avanzar en la parte que no está registrada y es cierto que es necesario acuerdos regionales e internacionales para que no se vayan a países donde se pagan menos impuestos. Acá no más, cruzando el río de la Plata, Uruguay, tenemos a Marcos Garperi, tenemos a Susana Jiménez, tenemos un montón de gente que se hizo rica acá y que se lleva ya la plata porque paga menos impuestos. Entonces, hay que ver cómo avanzar en esas políticas, pero en un momento donde el mundo está discutiendo eso porque ya está siendo un problema mismo en las potencias globales. Esto es un problema histórico en Latinoamérica, pero ahora es un problema también en Estados Unidos y en Europa, donde sus ricos también hacen lo mismo y llevan su plata a las guaridas fiscales y los países quedan con menos recursos para poder pagar sueldos a docentes, médicos y cuidar las fronteras. Como cosas básicas, ya no del estado de bienestar, de garantizar viviendas, sino de garantizar una reproducción de vida mínima. Entonces, son discusiones importantes y ahí viene todo el marco económico de qué queremos en este capitalismo del siglo XXI. Yo quiero algo más equitativo, sociedades más igualitarias y para eso los ricos tienen que pagar más. Claro. El problema es quién gobierna en Estados Unidos, los ricos o la población que quiere que los ricos paguen más. Ahí está el problema de la propiedad, de los medios de producción. Sí, pero no es solo un problema de propiedad, incluso menos que eso, porque es un problema de que vos tenés espacios geográficos en el mundo, bueno, Estados Unidos tiene Delaware, incluso si es un estado dentro de su propio país, para que los ricos no paguen impuestos. Eso es un delirio, no es sostenible en términos del propio sistema. Yo creo que el sistema se basa en eso. O sea, el sistema no se basaba en eso en el capitalismo del siglo pasado, sobre la base del capitalismo industrial. Hoy las mayores ganancias se registran en la valorización financiera, que parte de tener los activos en Delaware declarados bajo sociedades que no pagan impuestos y estructurados en forma de fundaciones. Si vos eliminás eso, destruís Wall Street. Y Wall Street hoy es la base del poderío de Estados Unidos sobre el resto del mundo. Entonces... Claro, la base del poderío de Estados Unidos es la fuerza militar. Financiada por Wall Street. Las compañías cotizan y bueno, sí, se retroalimentan, ¿no? Finalmente, uno podría pensar, bueno, uno quiere una mejor fiscalización para darle, no sé, más subsidios a las propias empresas de Estados Unidos, que es algo que está pasando, que hay más subsidios, por ejemplo, a la guerra, a las fabricaciones militares, a los microchips, en la competencia con China, etcétera. Entonces, uno lo podría pensar de ese lado. Bueno, ahí hay distintos sectores de la propia economía de Estados Unidos que chocan entre ellos para ver quién recibe los subsidios y quién paga los impuestos. Finalmente, lo que ellos quieren es no pagar impuestos y recibir subsidios, como Elon Musk que tiene todos los autosubsidios. la ventana. Los fricos, sí, pero también después te quedas como Estado sin plata para hacer cosas básicas, básicas. No te digo esto de bienestar de los 70, te digo, eso, food stamps, o sea, las estampillas de comida, que es una política que quedó de, no sé, el 33. El problema es que para eso tiene que haber un acuerdo internacional, ¿no? Que es como el acuerdo que pasó en 2020, 2021, para que haya un piso de impuesto a las sociedades a nivel internacional para tratar de eliminar. Bueno, eso se firmó, pero no lo aplica nadie. Ay, me molesta un montón que las cosas tipo, esas cosas que son realmente importantes, después no se aplican. El problema es que si lo empieza a aplicar a un país, todos se van a ir a otro país. No, es que lo tiene que aplicar todos los países, por eso la regionalidad es tan importante, o sea, por eso importa mucho lo que haga la Unión Europea como conjunto, lo que haga Latinoamérica como conjunto, o sea, Uruguay es un problema para el resto de los países de Latinoamérica, es un problema para Brasil, es un problema para Argentina, no por la existencia de Uruguay, sino porque Uruguay se sustenta en ser un paraíso fiscal y por eso es tan caro vivir para la gente que es uruguaya y trabaja en Uruguay, porque está todo valorizado como si tuviese una cantidad de capital que en realidad no tiene, o sea, no se genera esa riqueza ahí. Y como las empresas, o sea, es muy terrible ver cómo se te caen de risa en la cara empresas que te dicen, no, yo en Argentina declaro que tengo pérdidas por 100 mil millones de dólares y en Uruguay tuve ganancias por 250 mil millones de dólares. Y vos decís, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué te pasa? No podés hacer eso, no podés declarar pérdida y ganancia al otro lado del río, es muy injusto. Lo hacen, está ahí, en el balance, o sea, es oficial, no es que es algo que uno infiere. No, no, vos revisás los balances de la misma empresa. Claro, ¿cuál es la solución a eso? Entonces, hacer acuerdos internacionales o nacionalizar el comercio exterior para que, por ejemplo, no puedan triangular los granos, que es la maniobra más conocida y que la dice esta Cristina siendo vicepresidenta en cadena nacional y que pasa desde que existe el comercio internacional. Sí, Paraguay también. Paraguay también, o sea, toda la triangulación del comercio exterior es de ahí donde se va la mayor parte de los dólares que ni siquiera llegan a estar registrados, ni siquiera se llegan a registrar que entraron, sino que casi todo sale por la mitad, qué sé yo. La semana pasada salió que incluso a la inversa, no va a traer cosas de afuera para acá, que Action, que son las estaciones de servicio de Shell, traían importaciones. ¿Esa es la de Shell? Sí, está Action, es la de Shell, porque está en el medio de la de Panamérica que ahora moligó cómo se llamaba. Capaz que lo estoy confundiendo con la otra. Sí, ¿no? Porque Shell es Shell. No, porque hay otra... ¿La ESO? No, no, no importa. Hay una, la subsidiaria era de Shell de las estaciones de servicio traía insumos del exterior que probablemente sean lubricantes y esas cosas para los autos por un valor que era 16 veces más que el valor real de las importaciones. Agarraron ahora hace poco pero venía hace años haciendo eso. Imagínense que si eso pasa con una empresa pasa con todas y es el problema... Esas cosas me dan una manera de revolución francesa pero a los empresarios. Claro, bueno, pero ese es el problema general que tiene Argentina desde hace mucho tiempo y por eso en Rosario no gobierna quien gane la elección sino que gobierna la Bolsa de Comercio de Rosario que es la que se encarga de hacer estas triangulaciones y son los que después hacen los informes de cuántos dólares se pierden, cuántos se ganan por la sequía, qué pasa con las tierras en Argentina, qué pasa con el comercio exterior. O sea, los que realmente gobiernan la economía argentina son ellos y son los que hacen lobby después en contra del impuesto a las grandes fortunas a favor de declarar pero no todo es lineal, hay experiencias, el aporte extraordinario a las grandes fortunas es una experiencia que va en contra de eso. A veces hay cosas que se pueden hacer sobre todo en momentos más complicados, no sé, pienso en lo que fue la pandemia, que digo, los estados tienen un poder o tienen que tener o justamente se supone que están para poder contrapesar ese peso del sector privado y de los sectores concentrados. Ahora, si los estados no están para eso, entonces pasa esto que es la falta de ilusión en las elecciones, que es como, bueno, ninguno me promete algo de mejoría, que por eso yo me ilusioné tanto ayer escuchando a Cristina porque digo, ay, bueno, al fin alguien discute de la formación de activos externos, viste como, no sé, por lo menos que se meta un poco en la campaña electoral el proceso de concentración enorme que se está dando después de la pandemia que se está dando en todo el mundo y en particular en la Argentina donde nadie lo discute. Porque la campaña más es la contraria. Yo lo veía a base de al lado y digo, che, te está diciendo que tus amigos tienen que pagar impuestos. Sí, bueno, el problema es que Cristina viene planteando cosas así desde hace unos meses, desde fines del año pasado, pero a la hora de los hechos lo pone a masa de candidato. Y, no sé, hace cuatro años que gobierna el vicepresidenta y no pasó nada con eso. Entonces, hay un problema ahí de conexión entre la lectura del contexto y claro, pero el otro día leí una nota de rebocio en el diario AR, la mayoría de los nombres de las grandes fortunas argentinas no lo pagó y no pasa nada. Hay casos que no lo pagaron, pero no sé, toda la familia que apuntó por él, porque encima es por familias, tipo, se repiten los apellidos a lo loco. O sea, son 12.000 personas, no sé, habría que ver cuántos apellidos son. Y toda la familia que apuntó no lo pagó por él, está toda en juicio. O sea, porque fueron decisiones evidentemente familiares el pagarlo o no pagarlo. Estructurar los patrimonios. César Litvin era el que los asesoraba y él ahora es asesor de Bullrich, el tributarista. Y así con todo, o sea, de esta estructuración de patrimonios va también a pagar estos impuestos, pero que donde ellos deben tener su mayor cantidad de patrimonio en paraísos fiscales. Y a partir de eso pueden elegir no pagarlo. Bueno, a mí me parece interesante traer estas discusiones y que más allá de lo que suceda más allá de lo que suceda en las elecciones creo que son discusiones que se vienen porque hacen a la propia sostenibilidad del sistema que es un poco lo que dice Piketty, ¿no? Ah, eso no te lo conté. En Rosario tenemos un grupo de gente anarquista que nos mira y una de las chicas me dijo que leyó a Piketty. Yo dije, un anarco leyendo a Piketty me muero. O sea, siento que hice cosas bien. Seguramente me odié después. Lo tiraste a la derecha a la pobre tío. No, ¿por qué a la derecha? Porque Piketty lo que quiere es un impuesto para salvar al capitalismo, no para darle vuelta. Piketty lo que quiere es una redistribución de los ingresos porque no tiene sentido el nivel de concentración que tiene que ver con la falta de derecho a la vivienda, que tiene que ver con cosas que por ahí en el siglo XX con, no solo por un estado de bienestar digo, después de la guerra con un estado de bienestar más fuerte, con estados más fuertes porque también estaban ahí haciendo el contrapeso a lo que era la URSS, o sea, como que tenían que vender un proyecto de vida que estuviese bueno el capitalismo que te diga la cosa que valga la pena vivir que te garantice cosas básicas pero bueno, ahora tenemos niveles de concentración tan grandes que es como no podés garantizar nada simplemente vivís para pagar el alquiler y para comprar las cosas y hay inflación tu sueldo se pierde el estado no te garantiza un buen sistema de salud un buen sistema de educación es como chicos qué promesa de vida es esta pero Piketty no es Grabois no lo hace por humanismo sino que lo hace por la supervivencia del sistema al cual él defiende que es el capitalismo de la explotación del hombre por el hombre ¿por qué? porque él dice esto es insostenible porque estamos viviendo elementos de desigualdad tan grandes como en fines de 1700 que pasó la revolución francesa ¿no? ¿cuál es el miedo a la revolución francesa? que vengan y en lugar de cortarle la cabeza al rey se la cortan al presidente ¿no? y al sistema capitalista como en ese momento fue un proceso de transición del feudalismo al capitalismo su mayor miedo es ese pasar del capitalismo a otra cosa él quiere resguardar el capitalismo también es un economista yo creo que vos le estás dando un contenido político que él no tiene porque él es un economista que lo que está viendo es que no están los desarrollos economía y política asuntos separados no asuntos separados no pero siento o sea el querido Piketty está por ahí creo que se ve ahí de hecho ahí está arriba del capital está el capital está la teoría general de Keynes y está el capital del siglo XXI de Piketty no hay nada más político que ponerle el capital en el siglo XXI un libro es lo más político que hay está diciendo el capital de Marx ya está ya fue ahora lo que viene es esto pensé que lo decías por mi orden 100% político no 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 lo digo por él porque está Marx Keynes y Piketty que para mí Piketty un poco lo que quiere es ser el nuevo Keynes del siglo XXI o sea Keynes salvó el capitalismo en el siglo XX esa es la verdad porque el capitalismo no encontraba en su teoría marginalista cómo salir de esa gran crisis del 30 y hoy en día no hay todavía una salida a la gran crisis que fue la crisis del 2008 y yo creo que Piketty como economista como propuesta quiere un poco ser ese salvador en el sentido de bueno cómo podemos hacer un sistema donde podamos vivir entre todos todas y todes de una manera donde haya por lo menos un horizonte de vida porque al fin y al cabo es tan decadente todo lo que estamos viviendo hoy en día no solo en Argentina no solo en Latinoamérica no solo en el tercer mundo digo como lo que se está viviendo en Europa y en Estados Unidos es tan decadente la promesa que tiene que ver con lo que va a pasar ahora en España que es como bueno chicos ¿para qué? bueno o sea él quiere ser el salvador con su ego de economista varón impresionante bueno nosotros estamos con la nana fine igual ¿no? pero no bueno chicos creo que eso se puede hacer un poco como para ir cerrando porque ya nos quedan 10 minutos como un paralelismo con la campaña electoral de por ejemplo a ver lo que pasa en Piquetí de Francia bueno lo que pasa en Francia hay un video de Nico Gutmann muy bueno en Youtube en esta misma plataforma donde están mirando que habla sobre toda la crisis en Francia ahora ¿cómo se relaciona eso con me salió ahora con lo que está pasando en la campaña electoral de Argentina viste que nosotros habíamos dicho la otra vez que o yo la había dicho como de forma como haciendo el paralelismo que la había visto en otro lado de que Massa quiere ser como Macron porque Macron le gana el balotage a una nazi que es Le Pen en Francia y acá la nazi vendría a ser Pato Burrich o eventualmente en mi ley como que ese es su objetivo ahora hoy Francia se está prendiendo fuego con este proceso de desigualdad de violencia policial si aumento de la edad jubilatoria reforma jubilatoria sin perspectiva para la juventud todo el mundo sale a romper todo el problema es que medio Camasa no le queda otra que ir por ese camino porque quien va a querer votar al ministro del 110% de inflación o más allá de lo que de lo que quiera Cristina venimos de un proceso de pérdida de poder adquisitivo muy grande entonces lo único que él puede para lo cual él se puede presentar lo cual él puede vender en la campaña electoral es votar más a mí porque si no viene la derecha que es un poco lo que vienen transmitiendo sus voceros y los medios afines y su campaña propia va por ese lado votar más a mí o viene la derecha con la experiencia de lo que fue Scioli Macri en 2015 también que ganó finalmente Macri que en términos personales tampoco eran muy distintos Mauricio y Daniel y bueno lo que fueron los cuatro años de Macri como pues claro pero también con la experiencia de lo que fueron los cuatro años de Alberto entonces por ejemplo uno puede decir o más diría que es lo que vienen diciendo si viene si viene Bullrich no tenemos más indemnizaciones por ejemplo bueno hoy no sé cuántas indemnizaciones existen la mitad de la fuerza de trabajo está en negro o está no en negro sino que también tiene mecanismos de protección mucho menores de los que están en blanco por ejemplo monotributo no tenés indemnización si sos monotributista si vienen ellos van a hacer una reforma laboral y bueno qué reforma laboral me puede hacer peor que laborar 10-12 horas por día y que no me alcance para llegar a fin de mes que hoy le pasa al 30% de la población digo que una estrategia comunicacional para mí es muy alefensiva muy conservadora y muy mala y por eso no creo que tenga chance de ganar o sea a quién le puede llegar a parecer eso atractivo a quién puede llegar lo mismo con la reforma jubilatoria si viene Bullish viene la reforma jubilatoria y hoy la jubilación mínima no alcanza para nada está bien pero hay un para mí en ese sentido la campaña se la hace Morales en Jujuy o sea como es tan atroz lo que tenés enfrente es directamente te cagan a palos te hago una reforma constitucional donde no puedes tener el derecho a protestar que después la gente lo usa igual o sea también eso los límites de hasta dónde se pueden legislar las cosas pero creo que la campaña cobra sentido porque es un desastre lo que tenés enfrente incluso la posición más centro o sea incluso la reta con Morales de Vice es como esto es lo que querés en Argentina como mostrar la foto de lo que está pasando en Jujuy esto es lo que querés en Argentina bueno esa es la campaña más y no sé cuánta gente se entera de lo que está pasando en Jujuy creo que justamente ese es el problema pero o sea creo que retroalimenta un poco también es como no sé ellos vienen de perder en 2021 porque la gente dijo el desastre son ustedes muchachos el macrimo también pero ustedes también son un desastre nos quedaron muchas cosas afuera como el contexto internacional de Estados Unidos como el lobby y la realidad de alquileres y como la comitiva de FMI que para mí hay que decir dos cositas que es que en teoría se resuelve esta semana ya hay una comitiva que viajó a Washington así que tal vez muy probablemente viaje Sergio el jueves o viernes siento que si le dio Sergio es mi amigo imagínense que la mejor noticia para la campaña electoral de Sergio puede ser acordar con el FMI así nos va no el Sergio viene con el acuerdo y así que además no se sabe si va a ser un acuerdo tal vez por un mes o sea como un acuerdo simplemente para pasarle el vencimiento y que tiene el cambio y sí eso ya a nadie le importa no mentira pero mira si tiene que hacer el impuesto a las importaciones y si tenemos otro golpe inflacionario bueno pará pará no vamos a poder extraer esta y encima no nos vamos a ver en dos semanas así que muchas cosas pueden suceder pero vamos a estar acá la primera semana de agosto para seguir diciendo cosas van a haber muchas cosas para decir ojalá ojalá que sea todo tranquilo y en paz y podamos disfrutar en nuestras vacaciones y nos veamos en agosto con buenas noticias no sé de dónde pero yo siempre optimista lo de Estados Unidos era una buena noticia pero lo agarramos para la próxima eso chau no sé